En un patrullaje de rutina, la policía detuvo a dos jóvenes en posición de marihuana y un celular. Cuando las autoridades revisaron el teléfono móvil, se vieron sorprendido a ver un video en el que el padre del aprendido obliga a fumar marihuana a sus hijos menores de 5 y 4 años. Un niño de aproximadamente 5 años de edad estaba prácticamente siendo inducido a inhalar sulfato a base de cocaína. O mejor dicho, marihuana. Se ve en las imágenes claramente como estos desaforados le ponen la pipa al menor de 5 años, agarran el encendedor y proceden a prender la pipa y el niño lastimosamente procede a inhalar. Tras conocer el video, la policía se moviliza y detuvieron al padre y a la madre y una tercera persona, quienes se los acusa de ser cómplices al no delatar este delito. Este es un delito grave, con agravantes, ya que se trataría de familiares, los menores. El menor sería un familiar de los que realizan este acto delictivo. Hemos procedido a la aprehensión del padre, de la madre, de los dos indudablemente de los autores y hemos podido por las imágenes verificar que el hecho se habría producido en este inmueble. Son cinco personas que estarán ante el juez cautelar por el delito de suministro de sustancias controladas a menores de edad, además de estar acusado por distribuir droga en grandes cantidades.